Podcast, está configurado el micrófono podcast Sí, esto ya lo tienen Las personas que escuchan este podcast ya lo tienen como Miguel Ángel está apretando los botones ¿Cómo están? Se han venido a un nuevo capítulo de negocios de otro planeta Estamos acá con un tremendo invitado Felipe Morales, estamos haciendo la previa Dije, déjame grabar esto porque esta es la conversación Que quiero tener Felipe es experto Tiene una ¿Cómo se llama la empresa? No, yo no soy socio de Postain Yo soy sales manager de Postain Pero sí tengo dos revistas En internet que están partiendo No tienen mucho tráfico Pero como al ser especialista en SEO básicamente En inbound y en outbound Arme mis dos revistas Y asesoro medios de comunicación Asesoro a 24 horas, pautas, qué sé yo Pero sí, mi especialidad es el SEO Y el SEO lo llevo al inbound Y lo llevo a todos los contenidos En revistas, en editorial Y también soy especialista en outbound En ventas B2B a nivel regional Para negocios digitales De hecho, eso vimos hasta acá Sales manager de Postain Consultor en SEO LinkedIn, deal partner Y bueno, yo leí una publicación Tuve a LinkedIn Que me llamó mucho la atención Que es tremenda Fue publicada hace tres semanas Que hablaba de si estamos partiendo en una startup B2B y no sabes cómo vender Y yo leí en el artículo y le dije Me parece tremendamente claro Me parece tremendamente fácil Así que conversémoslo Y partimos en esto Quiero retomar esa conversación Con que existe mucho emprendedor Que tiene esta visión de Quiero hacer una startup Y quiero levantar capital En vez de concentrarse En lo que es realmente importante En cualquier negocio Que es, quiero levantar clientes Entonces, en vez de andar Si quiero medio millón de dólares Quiero 1.5 millones de dólares Deberíamos concentrarnos En levantar nuestros primeros clientes 500 clientes Y de ahí recién pensar Si es que crece Porque, lo que habíamos conversado Que tenemos que probar el producto Sí, lo que pasa es que En el mundo emprendedor Como No hay escuelas de emprendedores ¿Cachai? Así como que Te enseñan Te enseñan de negocios En las universidades ¿Cachai? En ingenierías comerciales Que sigo Pero no hay una escuela De emprendedurismo Que te digan Mira, sobre todo en el mundo digital Que te digan Mira, esto es lo que hay que hacer Para tener Para facturar Un millón de dólares No hay libros De hecho Para llegar hasta ahí Uno lo va aprendiendo Como en el camino Seguramente también Lo vaya aprendiendo Con coaching ¿Cachai? Con mentores Pero no hay una documentación Enriquecida Entonces Lo que termina pasando Es que hay mucho emprendedor Que termina cayendo en la trampa Yo me acuerdo que Yo participé mucho En un lugar En Buenos Aires Que se llama Emprending Como viví 12 años En Buenos Aires Yo iba a un lugar Que se llama Emprending Que son emprendedores Que se juntan en la UBA En la facultad de ingeniería En la UBA Ahí en Recoleta Y siempre ellos hablaban De las vanity metrics De que hay que tener Mucho cuidado Con las vanity metrics Las vanity metrics Pueden llegar a ser Incluso levantar capital Porque si tú levantás capital Pero no tenés No tenés Clientes Ese capital ¿En qué lo vais a usar? Es crear Mejorar el producto En marketing ¿En qué lo vais a usar? Entonces Levantar capital Por levantar capital Me acuerdo que también decían Si tú te vas a conseguir 100 mil dólares O 200 Hazte Este pensamiento Si te vas a conseguir 500 mil dólares ¿En qué lo vais a usar? ¿Para qué lo vais a usar? Y hay empresas Que ni siquiera están En un estadio Como para levantar capital Pero sin embargo Hay emprendedores Que buscan levantar capital Porque hay un Hay un Hay un tema No sé Es lo que yo percibo En el mercado Y en Y en el mundo emprendedor Es que Levantar capital Es sexy ¿Vece? O sea Apareces en la prensa Apareces en la prensa ¿Vece? Eres una empresa Eres una empresa Que ya levantó capital Quiero ser unicornio Un minotauro Una sirena Y los nombres raros Que se inventan Sí Y como le van poniendo Nombre a todo Como Ahora son las camellos O las bus trapping Le van poniendo Nombre a todo Pero en realidad En una empresa Y en un En un emprendimiento Lo único que importa Lo único Que importa Por lo menos Eso es lo que yo creo Es vender No existe Nada más importante Que vender 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 Y vender Negocio Negocio digital O no digital Que no vende fundación Independiente Que una startup Y lo peor Es cuando Es una fundación Startup Que financiada Con platas públicas Que la mayoría Por si no lo sabían La incubadora chilena Por lo menos en Chile No sé qué ocurre En el resto de Latinoamérica Todas las aceleradoras Incubadoras Inyectan plata Del Estado Las incubadoras Como Incubo C Por ejemplo No inyecta plata Privada Inyecta plata Del Estado El Estado Le entrega dinero Para que ellos Lo distribuyan Obviamente porque Confían en ellos Porque tienen unos prestigios Etcétera Y es para ordenar Porque Corfo No se quiere hacer Cargo de la administración De esas platas Entonces Lo que hacen Estas incubadoras Es ordenan Básicamente La administración De esas platas Pero el 95% De las incubadoras Y aceleradoras En Chile Inyectan plata Del Estado Solo un 5% Inyectan plata Privada O sea estamos hablando Que las startups Son inyectadas Con platas públicas Platas de todos los chileros Por si no lo sabían Corfo es dueño De Quino No perdón Ay la calle Corfo es dueño De Polla Polla chilena De beneficencia Cuando tú compras Un loto Estás apoyando A Corfo Por si no lo sabían Polla chilena De beneficencia De otro Estado Dependía de Corfo Y de hecho La plata normalmente De empresa Es de loto Las platas De startup De la inversión En platas públicas Sale de loto ¿Cómo se llama La cuestión De Polla gol Cachai Que era Todas esas platas Son públicas Por si no lo sabían Casi la cago Porque Quino Es la competencia Pero también Es una empresa De beneficencia Que es parte De lotería De concepción Por si no me reten Por favor La gente de Quino No me penquen Pero Polla Polla es de Chile Es de Corfo Y de ahí Salgan platas públicas Que se van a inyectar O sea cuando usted Compra un loto Está ayudando A que le inyecten Plata a la empresa Se los dejo ahí Oye Estamos conversando Que tú conocías Al exdirector de Guaira Y que tenía mapeado Es que ese dato Me encantó Que tenía mapeado En realidad Headhunters No directos Porque bueno Guaira ahora Ya cambió mucho El modelo En ese tiempo Yo los conocí Básicamente Porque la empresa En la que trabajo Que es Postain Fue acelerada Por Guaira Nosotros fuimos Nosotros estuvimos Ahí en la oficina En Manuel Mont Desde el año Creo que 2018 Hasta el 2020 Creo Ahí en el tercer piso Muy bonito Compartir con la gente De Guaira Compartimos con Yo bueno Yo tuve la oportunidad De compartir mucho Con Pepe Pascual Que es Headhunters En ese momento Era Headhunters Él se encargaba De buscar startups Startups Bacanes Básicamente Que tuviese un potencial De crecimiento Y de escalabilidad Después obviamente Por lo que yo entiendo Yo no trabajaba en Guaira Pero por lo que entiendo Es que Las buscaba Y después Y después obviamente Entre todo el equipo De Guaira Veían si efectivamente Era una startup Con capacidad De inversión Para que sea escalable Por ejemplo Nosotros en ese momento Postain entró Con Con Zapping TV Que ahora La está rompiendo Zapping Y como se llama Bueno Fueron las tres startups Que fueron Seleccionadas por Guaira Y bueno Yo me acuerdo Que nosotros Gustavo Brande Gustavo Brande Nosotros en ese tiempo Facturábamos Como con Postain Facturábamos Como 600 600 mil dólares Al año Más o menos Y me acuerdo Perfecto Yo soy Bueno La parte comercial De Postain Justo con Rodrigo Rodrigo El fundador Rodrigo También es muy comercial Yo soy muy comercial Si bien soy periodista Pero me dediqué Al mundo comercial Si eso es muy divertido Que uno no tiene Esa mirada Como los periodistas Como alguien Tirado para los números O los negocios Es que yo creo Que existe ¿Sabes por qué? Lo que pasa es que A nosotros por ejemplo En el periodismo Lo más importante Una de las cosas Más importantes Tiene que ver Con la noticia Y la noticia Después mira esto Lo más importante En el periodismo Es la noticia Y después de la noticia Es la investigación Y después cuando tú La transformas Esa investigación En noticia Redactable Existe un concepto Que se llama Leap Que es la primera parte Que va dentro De la noticia Que es básicamente Donde tú Golpeas fuerte Para que el lector Siga leyendo Lo tuyo Bueno Yo siempre he pensado Que el lead Es muy parecido A ¿Cómo se llama? A la información Fundamental Como al Elevator Que puede llegar A tener una startup Es como ¿Cómo tú Comunicáis tu producto De una manera Contundente? Es lo mismo En el fondo Cuando nosotros Cuando los periodistas Yo ya no me digo Al periodismo Pero cuando un periodista Escribe esta información Arriba De lo que busca Impactar Al final Impacto ¿Pero para qué? Para ser leído Y al final Y al final De eso De ser leído Tengo que captar El interés De un potencial lector Para que siga leyendo Su noticia ¿Sí? Venta Sí Venta Totalmente Entonces Buena forma Buena forma De verlo así Porque muchos Muchos periodistas Probablemente Lo sepan Lo manejen Lo hagan muy bien Pero no lo asocian A una venta Sí Pues lo que pasa Es que como Yo terminé cayendo A la venta Por casualidad En Buenos Aires Y uno después Cuando va Nos pasa A todos los profesionales Que cuando uno Tiene un recorrido Muy largo Mira para atrás Y se empieza A conectar Todo con todo Empieza a conectar La venta Empieza a conectar El inbound Desconectar Como se llama En este caso El periodismo O los datos O Python Y todo va tomando Y tú miras Para atrás Y decís Oye está todo conectado En realidad Todo es lo mismo Y en realidad Cuando me refiero Que todo es lo mismo Siempre es causar Impacto Siempre es llamar La atención Siempre es vender Siempre es ayudar Al otro Siempre es solucionar Problemas Después Cómo lo Después cómo encarar Esa solución De problema Es como lo Cómo se llama Lo que marca La diferencia Pero bueno Volviendo al tema Del mapeo De la startup De Pepe Yo lo conocí ahí Pepe era Headhunters de Guayra Ahora trabaja En Sencosud Y nosotros Con Rodrigo Como en el 2018 Nos propusimos llegar Al millón de dólares Es facturar Un millón de dólares Nosotros tenemos Un modelo Nosotros fuimos Cambiando el modelo Que es un modelo Spot Pasamos un modelo Suscripción Para básicamente Crear un MRR Que se llama Monthly Revenue Recurrent Que es Ingresos mensuales Recurrentes Que eso te da Predicción Para entender Cuánta plata Vaya facturar Al año Porque Un poco Los modelos De suscripción Como Netflix Etcétera Te permite Ser predecible De cuánto Vaya a ganar Al año Y aparte Te permite Ir escalando El negocio Porque el problema Que tiene el modelo Spot Que nunca sabí Cuánta plata Vaya a facturar Porque vendí mucho De la venta Y aparte El gallo Se va Entonces Cambiamos el modelo Cambiamos el producto Fuimos cambiando el producto Lentamente Cuando hablamos de producto Que en realidad Nosotros somos servicios Pero el producto Como es un producto escalable Lo fuimos Empaquetando Y básicamente Dijimos ya ¿Cuántos clientes Necesitamos Para vender Un millón de dólares? Necesitamos facturar 84 mil dólares Por mes Perfecto De esos 84 mil dólares Por mes Nuestro ticket Promedio ahora Es de XXX Perfecto ¿Cuántos clientes Necesitamos? Necesitamos Como 500 Puta ¿Queremos tener 500 clientes Con Customer Success Para poder Escalar el negocio? No queremos 500 clientes Entonces ¿Qué queremos? Puta Ojalá unos 40 50 clientes Máximo 40 clientes Ya Perfecto 60 clientes Perfecto Entonces Nuestro ticket ¿De cuánto Tiene que ser? Tiene que ser De 4 mil 500 dólares 3 mil 500 dólares Perfecto Nuestro ticket Ahora por ejemplo Se defiende En ¿Cómo se llama? O sea Por ejemplo En la percepción Del ticket Funciona No Tenemos que agregar Más servicios Si tenemos que agregar Más valor Si ya Perfecto Entonces lo fuimos Construyendo Nos propusimos Facturar un millón De dólares Y en algún momento Llegamos a esa facturación Nosotros Pasábamos 84 mil dólares Por mes Y cuando yo me acuerdo Y cuando yo me acuerdo Que llegamos Lo primero que hice Fue preguntarle a Pepe A Pepe Pascual Le dije Oye Estamos llegando A este número Porque yo lo quería Comunicar Como soy periodista Yo quería armarme Un librito O algo así De cómo 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 facturar Un millón de dólares Para una startup ¿Pero me lo hiciste? No No lo he Entonces Pero Mira Acaba de tener una persona Que te va a molestar Constantemente Para que lo escribáis Entonces Le pregunté Y me dijo Que muy pocas Startups En Chile Llegaban al millón De dólares Era muy difícil Que la mayoría De las startups Se movían En los 200 En los 250 mil dólares Anuales Entonces No es tan fácil Llegar al millón De dólares Entonces ¿Qué significa esto? Significa que la empresa Que la startup Yo lo he visto Porque yo como Me reúno con muchas startups Para venderle servicios A los que nosotros vendemos En general No están tan enfocados En lo importante Que es la venta ¿Cómo te das cuenta Que no están enfocados En lo importante? Porque cuando tenemos reuniones Por ejemplo No se preocupan Del tráfico orgánico Que es súper importante Con empresa digital El tráfico orgánico Lejos es lo más importante Lejos Es decir No se preocupan mucho Del tráfico orgánico O contratan Hubstock Que es el CRM Pero no lo saben usar Y Mira tú Sabía que algún día Debería haber un temblor En Chile Y que va a estar Regalando el podcast ¿Temblor? Sí, está temblando Y yo vivo en un piso 18 Sí, se siente Bueno, bienvenido a Chile A cómo reaccionan los chilenos Cuando hay un temblor Y sobre todo cuando es fuerte Bueno, yo estoy en un segundo piso Uy, yo estoy en un piso 18 ¿Ah? No, pero esto resiste Bueno, bienvenido A cómo reaccionamos los chilenos En medio de un temblor Que esto En algunos lugares Casi es terremoto Y para nosotros es como A ver ¿Se va a caer la tele? No De hecho A ver Veamos Sabía que algún día Iba a tener mi revancha Yo grabé un capítulo de podcast Y justo hubo un temblor fuerte Centro sismológico 3.8 En Mejillones Ese es el último ¿No aparece el de ahora? 10.43 Ese es como un 3.8 Pero no sé si hay uno más actual Eso es el centro sismológico nacional Acá arriba se mueve mucho Te quiero decir Acá en el segundo piso También se me movió Lo que pasa es que acá No se mueve Así Por ejemplo Sino que se hace así El departamento Devenido a las construcciones Sísmicas de Chile Ok Bueno Así reaccionamos los chilenos Nada que esconderse Bajo la mesita No, vamos a ver Ok De hecho Nosotros tenemos esta visión De Se cae la tele Se va a desarmar la puerta Lo primero que hacemos Abrimos la puerta Porque ya con el terremoto Del 2000 Aprendimos que Las cuestiones se deforman Y después no podía abrir Entonces Abrí la puerta Oye ya Todo bien Yo nací en Chile Y nací en una casa De tres pisos Y estoy acostumbrado Pero bueno No es lo mismo Disculpa Pero No es lo mismo El piso 18 Yo siempre le digo A mi pareja Que si me agarra Un terremoto Grado 7 8 Que ojalá no pase Por favor En 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 un piso 3 Puta Yo me cago de risa Hago una fiesta Pero en un piso 18 Créeme Que vomitaría O algo así Pero Ojo 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 Un contexto O me taparía los ojos Y le pediría adiós Pero un contexto Cuídame Cuídame Si hubiera un terremoto Como el año 1010 Como el año 1010 Creo que tenemos La No Tenemos grabado esto En el cual No Ni cagando Bajo escalera No No Aparte Yo abro la puerta Y me quedo ahí Porque bajar escalera Con un terremoto así Es caerte Es caerte Por la escalera No Y aparte No alcanzas a llegar Yo vivo en el piso 18 O sea Yo he bajado Y subido la escalera Y me demoro Como 3 minutos O sea ¿Para qué? No tiene Te morís 3 veces Cayéndote Antes de llegar Abajo Aparte Que los edificios Están hechos Para O sea Acá en Chile Tenemos construcción La parte racional Uno la sabe O sea Que los gallos Son buenos No sé que tan buenos Por el don Tristán Todavía no me No me da Son súper buenos Que sé yo Todo lo que queráis Pero no es lo mismo Que estar Cuando Se está moviendo Así la cosa Puta Uno no piensa Que los Constructores chilenos Son buenos Oh ya Volviendo a eso Que Nos agarró El temblor Yay Tu publicación Parte de esta forma Y vamos Vamos conversándola Y me vas haciendo Doble click En cada una de estas cosas Estás partiendo Con tu startup Y no sabes vender Algo que le pasa Mucho A los emprendedores Sobre todo Cuando son muy tecnológicos Que tienen Una parte técnica Muy desarrollada Muy fuerte Y muy potente Pero normalmente Pocas habilidades Comerciales En mi experiencia Felipe me pude comentar Si estás de acuerdo o no El 90% De las empresas Que fallan La mitad O más Falla por Marketing y venta No saben Marketearse No saben venderse Tienen un muy buen producto Una muy buena solución Pero no la saben comunicar Para contar el caso No es de una startup Pero como yo hago servicios SEO Llegan muchas personas A tocarme la puerta A preguntarme Oye Felipe Me recomendó tal persona Me recomendó Me recomendó Me recomendó Porque Aprendieron O escucharon Que el SEO Significa estar en el primer lugar De Google Con una palabra clave Y que eso te puede traer venta Y hace poco Voy a comentar el caso De una persona Que llegó con problemas ¿Cachai? Que había Dijo puta Y esto le pasa a muchos ¿Cachai? Quiero emprender Después de la pandemia Había Lucas ¿Cachai? Quiero emprender Y como le gustaban los animales Armaron Esto no era una startup Armaron una empresa De Un pet shop Básicamente Entonces ¿Qué dijeron? Lo primero Fue Ah Busquemos una buena Una buena locación Mire Y Por lo que entiendo Es que arrendaron Una locación En Gran Avenida Pero Pero parece Una cosa gigante Porque después Bueno El emprendedor me contó Que Valía cuatro palos por mes Cuatro palos Ya partimos Mejor raros Bueno Partir liviano A tu abuela Parte lo más liviano posible A tu abuela Ya partiste Y todos sabemos Lo difícil Cuando eres una marca nueva ¿Cachai? Que tu logo No lo conoce nadie Y eso también Le pasa a entender Es que no sabes Lo difícil Que es Atraer gente Cuando tu logo Tu marca No la conoce nadie Tenés que ganarte La confianza De las personas Sin confianza No hay ventas Grábense eso Sin confianza No hay ventas Sin confianza No hay ventas Mantra Mantra de vida Sí Entonces Este Este No voy a decir su nombre Entonces Me dice Me recomendó tal persona Bueno Un chico de Guayra Lo recomendó Que tú eras el capo del SEO Y que me podías ayudar Le dije Sí Te puedo ayudar Pero el SEO es lento El SEO Le dije El SEO Tiene una virtud bacán Que está en el primer lugar de Google Y puede llegar hasta el año De hecho yo tengo páginas Que llevan desde el año 2017 Que están en el puesto número uno de Google Son máquinas de generar Lips Básicamente Pero Toma tiempo Entonces el SEO No es una técnica ansiosa Para eso está Google Ads Las redes sociales Pagar Yo soy especialista en SEO Entonces Me tenés que dar tiempo Bueno Él no tenía tiempo Entonces Después de tres meses Bueno Su página No estaba bien hecha Estaba súper mal construida Porque Otro error Generalmente Los emprendedores Dicen Hacia una página web Que la haga cualquiera Total Es para poner Es para poner el logo Y las cosas Lo va a hacer mi sobrino Claro Bueno De hecho La hizo un familiar Y la página No estaba bien hecha No estaba bien construida Pesaba Una Pesaba muchísimo La cargaba súper lento La página Estaba hecho en Wordpress Pero con Pero con DIV Y un montón de códigos Que ya estaban No estaba bien Estructurada Y cuando yo le hice los cambios Agarró el SEO Pero nunca terminó De agarrar tan bien Y la estábamos La estaba levantando De hecho Alcancé a llegar Creo que con la palabra clave Pet Shop Gran Avenida O algo así En los puestos Número 2 3 Pero no me alcanzó el tiempo Al mes 3 De trabajo Al 4 de trabajo Porque el SEO es lento El chico me dice Quebré No alcancé O sea Porque claro Porque él ya venía Él ya venía perdiendo plata De los meses Que estaba arrendando Este Me dijo Me comió Mucho El tema de haber arrendado Un local gigante En Gran Avenida Y ya no me da la plata No puedo Y dije Ya lo siento mucho Y más encima Estaba pagando Un montón de plata Por una persona Que le hacía Redes sociales Como por el Instagram Y tampoco estaba funcionando Bueno Y ahí Decís Puta Con esto le pasa A casi todo el mundo Porque Lo más importante Es primero Lo más importante Es generar La atracción O sea Por lo menos El marketing Generar atracción De cotizaciones Y después Monto el negocio O después Me pongo una oficina O voy a los Grandes costos Pero eso no lo hace Mucha gente Y eso es un error O sea De hecho Es preferible Encontrar Uno más chiquitito Alejado De la avenida Pero Con traqueo De Estamos acá A montarte Una cuestión En Gran Avenida Yo lo que hubiese hecho Yo lo primero Que hubiese hecho Por ejemplo Yo Felipe Yo hago la página Monto un Shopify Por ejemplo Un Pet Shop Agarro Hago un keyword research Veo todas las palabras claves Con las que me gustaría Estar en los primeros lugares De Google ¿Estáis? Por ejemplo Tanto SEO local Como SEO nacional ¿Estáis? Un SEO local Por ejemplo Pet Shop Gran Avenida Pet Shop San Miguel ¿Estáis? Como tienda de mascotas San Miguel Tienda de mascotas Gran Avenida Agarro todas las keywords Hago un keyword research Los veo cuáles son Y después hago el esqueleto SEO de la página Y después cada una de las keywords Las voy a trabajar En cada una URL distinta Le monto contenido H1, H2, que sigo Trabajo la página La monto Hago en la página Que hay filete Y después Le meto contenido Le meto contenido Después le hago Lean building Para posicionar En los primeros lugares Y cuando la página Empieza recién A tener como Algunos clics O empieza Oye, ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Puedo ir? Ahí recién Veo si me pongo Con un local comercial O sea, si yo no tengo Interacciones ¿Para qué me voy a poner Con un local? 4 millones 4 millones mensuales ¿Qué? No, eso es quemar plata gratis ¿Qué pasa? Sí, pues eso es quemar plata Eso es quemar plata Veamos esto Partamos Primero Piensa en las primeras 50 empresas Que quieres vender Tamaño de empresa Industria Anota esa empresa Eso es básico ¿A quién carajo Querís vender? Oca, quiero hacer Una startup de esto ¿A quién le quiero Ofrecer mi servicio? Acá es importante Que ese post Que yo hice Está hecho para Empresas B2B Sí ¿No B2B? ¿Ya? Y sí, pues cuando uno Trabaja en el B2B Lo primero que uno Tiene que hacer ¿A quién le quiere vender? Entonces lo más fácil Yo me acuerdo Que nosotros hacíamos mucho Poníamos una pizarrita Que decíamos Para motivarse ¿Por qué empresa Le queremos vender? Ya, puta A Falabella A BSI A Santander A puta Seguro A Cocha Y armábamos Un listado Y entonces Y ese listado Lo revisaban Nuestros Analistas comerciales O que también Se le llama Sales Development Representative Que es básicamente Una persona Que va a sacar reuniones Yo voy a las reuniones A cerrar Yo soy el Sales Manager Y entonces voy a la reunión A cerrar Obviamente Bajo cierta estructura Que la reunión Sea buena De buena calidad Que sea calificada Pero lo primero Para nosotros Igual era súper importante Si bien Podíamos sacar reuniones No tan sexys ¿Qué tal? Así como Pero también era bueno Tener reuniones Que a nuestros analistas Comerciales Los motivaran Porque sacarle una reunión A Falabella O seguro Falabella O a Cocha No es tan fácil ¿Cachai? Toma en consideración Esto es súper importante Llegar con el tomador De decisión No es tan fácil Y esto también Es súper importante En el mundo emprendedor ¿Cachai? O sea En el mundo del marketing En el mundo del marketing Está lleno de empresas De marketing Lleno Pero salen por todos lados Y todos les escriben A los gerentes de marketing O sea Los gerentes de marketing Reciben No sé cuántos mail por día Pero muchos Mail por día Ofreciéndoles Todos los mismos servicios Entonces La primera pregunta Que uno se tiene que hacer Es como ¿Me va a pescar Este tipo con mi producto? O sea Yo le voy a mandar un mail Y lo más probable Es que no te pesque Entonces uno Tiene acostumbrarse a los no Si el producto es bueno Capaz te pesca Y si el producto es malo Y si es bueno Hay veces que ni siquiera te pescan Porque reciben tantos mail Están en el día a día Están tan agotados Que no te pescan ¿Cachai? Entonces Eso es como súper importante Entonces Anotarse un listadito De a quién le querís vender Es como que está bueno Para empezar a ver Si es que efectivamente Tu producto tracciona ¿Cachai? Es como Realmente el gallo de cocha O el gallo de Seguro Palabela O la empresa que sea Que si son las pibes ¿Me pesca? O no me pesca Eso es como Lo primero que uno tiene que hacer Porque si uno manda 50 mails Bueno De buena calidad Un uno a uno Rico Bonitamente O sea Con las bondades Con los beneficios del producto Que es la solución de problema Un mail cortito Dirigido Personalizado Y no tracciona Es porque algo está mal Algo está mal Punto tres Créate un login Napolo.io Es una herramienta de prospección ¿Es gratuita? Sí, es freemium Es freemium Yo la he usado En versión gratis En versión pagada Pero la versión Yo siempre lo único Lo que pasa es que Es una herramienta grande Es gigante Pero yo la uso solamente Por el momento Es solamente para prospectar Por ejemplo Si yo quiero saber Yo el otro día Por ejemplo Le mandé un mail Pero no para venderle nada Sino para Decirle muchas gracias A Harold Mike Nichols Por ejemplo Entonces quería mandarle un mail Quería comunicarme con él Pero no para venderle nada Sino que solamente para Decirle que va a caer Los juegos panamericanos Y le tiré algunas ideas Pero no para vender nada Nada, nada Y entonces fui a su LinkedIn Aprete un botón En Apolo Porque tiene una extensión ¿ViuMail? Apretáis el botón ViuMail Y te aparece el mail De Harold Mike Nichols De su empresa ¿Cachai? Y le mandó A filete O sea, cuando Hace 10 años atrás Era impensado Conseguirse un mail De cualquier persona ¿Cachai? Ahora todo Apolo Tú vas a LinkedIn Tiene una extensión ¿Cachai? Que se conecta con LinkedIn Tú apretáis el botón De la extensión Y ahí aparecen Varias cosas Que tú podéis ver Desbloqueáis el mail ViewMail Y ya te aparece El mail de la persona Grosso O sea Es súper fácil Atacar a la persona Años que no escuchaba Grosso Perdón Perdón Pero hace mucho Me cayó un carnet Sí No pasaste fiela Cuatro Busca el tomador De decisiones De tu producto Si tu producto Es de HR No prospectas Marketing, Administración Etcétera Solo busca HR Sí O sea De rebus humano Lo que pasa es que Por ejemplo Que no querías decir Human Risk No Sí Lo que pasa es que A los analistas comerciales Como son chicos ¿Cachai? Esto es súper importante Esto que te voy a decir Es muy muy importante Como los analistas comerciales Vienen saliendo De la universidad O tienen No tienen un señor Que tiene diez años Por algo son analistas comerciales Se están formando En el mundo de la venta Hay que decirle Sobre todo cuando uno Tiene un ticket alto No estamos vendiendo lápices Estamos vendiendo un servicio De tres mil dólares Cuatro mil dólares Depende Mil quinientos dólares Hay que decirle Que no es No es importante La cantidad de reuniones Porque eso no sirve de nada Si no hay calidad La calidad de reuniones Entonces ¿Para qué? Yo no quiero Entonces Eso pasa mucho A los cabros Hay que formarlo Hay que decirle Mira Mandaste este mail Le mandaste al gallo De producción ¿Para qué? O le mandaste A un brand manager ¿Para qué? No, no, no Es que lo va a reenviar No, no lo va a reenviar Es un tiempo perdido Plata perdida Entonces No, déjame hablarlo Internamente en la empresa Eso no Y si le ocurre Normalmente Uno llega a los más nuevitos Y los más nuevitos No los pesca nadie Y aparte Ese es spam Y en los tiempos de ahora El spam está súper mal visto Hay que tener mucho cuidado Hay que hacer las cosas con cuidado Entonces Mientras más dirigido sea Mejor Entonces Son los acomodores De decisiones de la industria Por ejemplo Mira A mí me llega Miguel Todos los días Me llegan correos De gente que me prospecta Por Linkedin Y me mandan unas cosas Que yo digo Pero si yo no Yo no hago esto ¿Por qué me mandan esto? Hay tipos que se equivocan Se equivocan con mi nombre Me mandan diez veces El mismo correo El mismo Igual Calcado Diez veces Si no es spam Eso Yo me acuerdo que a uno A uno Le mandé un correo Al dueño de la empresa Le dije Oye ¿Te parece que estáis haciendo bien esto? Y el tipo No Te pido disculpas Y así Yo generalmente No hago eso Porque yo generalmente No tiro bronca En contra de la gente Porque yo también Mando mails Porque yo también No mando mails Proactivos Aprobo Que se yo Entonces Pero hay veces Sí, pero no No veinticuatro mails En un día Por amigo Para la mano Para la mano O sea Mira, más de tres en un día Ya es demasiado No, no Al número cuatro Ya odio otra empresa Y aparte Cuando uno está buscando Una reunión Cuando uno está Buscando una reunión Con una empresa importante No es solamente Con un mail Es con un todo ¿Te ves? Es como Es como una publicación En Linkedin ¿Te ves? Es generar una buena Buena reacción En Linkedin Es mandar un mail Importante Ojalá tener Un muy buen newsletter ¿Te ves? Tener buenos contenidos En tu sitio web Buenos videos ¿Te ves? Es un ecosistema Es un ecosistema digital Pero no es solamente Con un mail Y que más encima Mandéis siempre Eso es spam Y lo único Que termina pasando Con eso Es que uno vea Ese emprendimiento O esa empresa Como una empresa Mara Básicamente Molesta Cinco Ármate Un drive Con la empresa Y va agregando Los contactos Que sacaste a Apolo Apolo tiene un plugin Para Linkedin Que es fuego puro Úsalo Que es el que estamos Diciendo que Puedes ver los correos Perfecto Lo que pasa es que Cuando Eso también pasa mucho En el mundo de las pymes Las pymes por ejemplo No tienen Esto yo también lo veo Y tengo amigos Que tienen pymes Que les va muy bien Pero son pymes De hecho piensan como pymes Pensar como pymes Significa No usar herramientas Que te faciliten la vida Para llegar a la eficiencia Lo más claro En una empresa Lo más importante Es la escalabilidad ¿Cierto? Vender Pero escalablemente ¿Cierto? Crecer hacia arriba Lo más escalable que se pueda ¿Cierto? Para ser eficiente El problema de algunas pymes Yo creo que tú esto Lo has visto Es que La escalabilidad De la empresa O el límite Productivo de la empresa Depende normalmente Del emprendedor Entonces La cantidad de horas Que tengo disponibles La cantidad de productividad Que puedo hacer Entonces no es escalable Porque el límite Siempre soy tú Sí Lo que pasa es Y menos va a ser escalable Si no usas herramientas O sea que por ejemplo Las pymes en general Ni siquiera no usan CRM No ¿Qué está eso? Y peor todavía ¿La librerita? Sí Todavía están en el papel ¿Cierto? Entonces Y cuando uno puede tener Un CRM artesanal Como es un Google Drive ¿Cierto? Tú te armás Tu Google Drive Y Te ponés nombre Apellido La persona Y un Y un Comentario Y los comentarios Vais dejando comentarios Sí Lo traté contactado hoy día Le mandó un correo No llamé Quedamos en reunión del jueves Sí Y es bacán Porque ese Google Drive Si tú te lo tenías ordenado Por celda Nombre Apellido Empresa Mail Teléfono Comentario Después ese Google Drive Si en algún momento Te contratás Un CRM Exportable Y lo podés llevar A tu base Contacto De tu CRM Entonces Es más ordenado Y lo hace escalable Entonces Por ejemplo Generalmente Los emprendedores Dicen Oye Necesito Necesito Vender Pero uno Con la memoria Uno se acuerda De ciertas cosas Nada más No olvídate O sea Espérame A todos nos ha pasado De que yo tenía que el lunes A las 10 de la mañana Mandar un correo Y son las 2 de la tarde Y recién me acuerdo Sí Eso es porque Porque la información Descansa acá Y no en algo Que aparte me alerte Amigo ¿Te acordáis que a las 10 de la mañana Manda el correo? Yo que ahí como Verdad ¿Cachai? Sexto Una vez que tienes A 10 empresas Que no quiero abusar de tiempo Porque sé que tenés que ir al dentista Una vez que tienes 10 empresas prospectadas Ojo Esto es súper importante Son 10 empresas ¿Sí? Crea un mensaje Hiper personalizado A la persona que va a escribir Que se note humano Y que realmente te quiera Sentar a tomar un café Amigos Son 10 correos ¿Cómo carajo No tienes tiempo Para escribir 10 correos? No son 100 Son 10 Sí Sí pues son Por eso Esto funciona Para negocios B2B Y para tickets altos ¿Cachai? Porque si ya el ticket Es de 10 dólares Preferirle automatizar más ¿Cachai? Pero si estamos hablando De un ticket de 2.000 3.000 dólares ¿Cachai? Esto puede funcionar muy bien Para una empresa Por ejemplo No sé Para una empresa De inteligencia artificial Que solucione problemas De riesgos ¿Cachai? Para mineras Por ejemplo Pueda un ticket De 5.000 dólares 10.000 dólares Porque deben cobrar Por ejemplo Por cantidad de personas ¿Cachai? O por modelados Una empresa que hace Investigación de mercado A grandes empresas Por ejemplo Tickets 5.000 De 1.000 dólares Son 10 clientes No voy a enviar A 100 clientes Sí Entonces Ahí un mail Hiper personalizado Juega súper bien Entonces Básicamente Ese mail Hiper personalizado Funciona De una técnica Que se las doy Que se llama ABM Account Based Marketing Esa es la técnica Como full Digamos Como la técnica Bacán Buena Que se Que opera Sobre HubSpot Que hay consecuencias De mail Pero que no son invasivas Son Un mail cada 5 días Cada 7 días Que se yo Con Pero uno también Puede volver Ese ABM Account Based Marketing Filete de HubSpot Lo puede volver artesanal Si todo se puede volver artesanal Entonces El correo Básicamente Funciona así Hola Hola Miguel ¿Cómo estás? Mi nombre es Felipe Encantado de saludarte Mi nombre es Felipe Soy Sales Manager De Posting Y te escribo ¿Por qué? Y acá viene lo más importante ¿Está bien? Porque yo sé Que tú Tú tienes un podcast ¿Está bien? Que lo tienes Hace años Me encanta lo que haces He venido siguiendo tus podcasts He venido siguiendo Con quién trabajas ¿Cachai? Con quién A quién has invitado He visto tus métricas ¿Cachai? Yo siento que lo estáis haciendo Súper bien Vais creciendo Por esto y por esto Tú sabías que los podcasts Han aumentado Un 70% En piripi Y que actualmente Los podcasts No están trabajando Con esta herramienta Que son súper importantes Para crecer Yo creo Y nosotros la tenemos Esa herramienta Yo creo que la necesidad Este no es un mail Para venderte De hecho de acá Te dejo un artículo Acerca de esto Lo importante Que es el crecimiento De los podcasts Para que lo puedas monetizar Estoy inventando Y te dejo el artículo Y tú Y yo te mando un mail Y el asunto Es mega personalizado Y tú leí el correo Y decí Oye, este gallo No me quiere vender Me está mandando información De hecho El séptimo es eso Inténtalo vender Si no agregar valor Educar Sí Entonces tú ahí Educas Y el gallo Bueno La BM La account based marketing Es súper complejo No es tan fácil Pero está la versión artesanal La versión artesanal Le mandáis un correo así Y después le mandáis Como no te va a responder Porque nos lo estáis invitando A un café Le mandáis un segundo correo Es decir Un reply Le hace un reply Es para que aparezca El reply en el asunto Que se note Que es personalizado Que se note Que es artesanal Que se note Que es un humano Y que se note Que tú tenés voluntad De ayudarlo en algo Le volví a escribir Otro mail Y seguís mandando Más información todavía Pero información Acerca de Ahora ya te empezaste A meter En el mundo De la herramienta Que yo te quiero Con la que te quiero solucionar De nuevo un mail cortito Tercer mail De nuevo Otro mail Y cada cinco días No cada dos días Eso también es importante Nunca mostrar Nunca mostrar Nunca mostrar La ansiedad Nunca mostrar Que está en corte plata Nunca mostrar Nunca mostrar Que erió Los tomadores de decisiones Huelen 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 la ansiedad De problema Huelen Se huelen En el ambiente Nunca mostrar Perdón la palabra Coloquial Nunca mostrar Pobreza Uno tiene que comunicar Que eres grosso Que te va bien Que eres bueno Que eres talentoso Que eres innovador Porque entonces Y un gallo Y un gallo que es exitoso No tiene ansiedad ¿Ansiedad de quién? Entonces Ese mail Tiene que ser súper bien Armadito Y con ese listado Tener diez prospectos De muy buena calidad Tú te preocupás De que la cosa No vaya apurado Porque ahora En este caso No herí una máquina De vender salchichas Tú herí un servicio De innovación Bueno De calidad Entonces Vais lento Bien Como consultor Como si te estuvieras Hasta invitarle a un café O una reunión Una videollamada Pero también Y en la videollamada No tratar de vender Sino que ser consultor Y mostrarle Sus errores Sus falencias Y cómo él Podría mejorar Con la herramienta Que tú tienes Pero nunca vender Nunca vender Hay cachado que hay vendedores Que te dicen Como que Y va a comprar Va a comprar Va a comprar Por eso Mal Sí Vendedor que presiona la venta No 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 Marcar a quién enviaste Approach en tu drive Y sigue agregando Más contacto A tu red de prospección Que al fin y al cabo Esta es la locometología Constantemente Si logres Ahí lo que Estás haciendo Al agrandar Tu Al agrandar La base de datos Hay un Eso se llama En venta Se llama Pipeline Es decir Hacer crecer Tu pipeline Que es básicamente Tu base de datos De clientes Contactados O tocados Que tú lo empezás A tocarte Con un mail Con un llamado Telefónico Que se yo Entonces tú La estás Agrandando ¿Por qué es tan importante Agrandar tu base de datos? Porque teniendo 10 clientes O 10 prospectos En tu base de datos No te das los números Para llegar A un millón de dólares A los 5 millones de dólares Necesitáis tener 100 Pero como yo En esta publicación Es una publicación Que busca Básicamente Como partida Yo no te puedo decir Oye parte con 100 Porque te mareas Entonces primero 10 Y de hecho Yo haría Incluso algunos Partir con 5 5 Y vais escalando Escala conforme A tu nivel De productividad Que pueda Porque también Si salen 5 reuniones Entonces ¿Tienes la capacidad Para tener 5 reuniones? Porque si Idealmente Mandaste 10 correos Y los 10 te respondieron Y te agendan 10 reuniones En una semana ¿Podí? Es súper importante Porque si te dices No, es que no tengo tiempo ¿Para qué mandaste un correo Para una reunión Si ahora me decís Que no tenés tiempo? ¿Sí? O 9 Si logras una reunión Ármate un pipeline Artesanal Sin CRM Donde va a ir moviendo Estatus al prospecto O sea Finalmente vais Diciendo como Contactado Respondió Exacto ¿Qué un canva? Sí, por eso Básicamente Tú lo vais moviendo De estado De status Que ya está a venta Lo que pasa es que En el mundo de los pipelines Hay algunos gallos Que son como Más rigurosos A mí me da lo mismo O sea Hay algunos Que se quieren Dejar llevar Como por la documentación Y que le ponen así Cada etapa Yo Para mí Lo más importante Es Reunión Ahí parte todo Con la reunión Después Si tiene interés Realmente A pesar de que Antes de la reunión Existe una cantidad De esfuerzo innumerable O sea Mandaste un correo Llamadas ¿Cachai? Pero los tenís Como en contactados No más Después de contactados Los mandáis a reunión Después de reunión Muestra interés Si tiene realmente interés Después yo lo que haría Es enviado propuesta comercial Seguimiento propuesta comercial Le interesa Si no le interesa Lo tenés que matar rápido Si no le interesa O sea Le mandó esta propuesta comercial Pero le pareció caro No tiene presupuesto El jefe le dijo que no O cualquier cosa Lo importante es Matarlo lo más rápido posible Para que el pipeline No tenga falsos números ¿Por qué? Porque el pipeline Lo que te va a decir Es cuánta es tu proyección de venta Por ejemplo Si tú tenías en tu pipeline Imagínate que le mandaste A 10 rayos Y le mandaste propuestas comerciales Y cada una de esas propuestas comerciales Son 5.000 dólares ¿Cuánto tenís? Tenís un ¿Cómo se llama? Tenís 50.000 dólares En potenciales ventas ¿Cierto? Pero Eso también puede llegar a ser Una vanity metrics Una métrica vanidosa Mentirosa Sí, porque al fin y al cabo De esos 10 No te vas a comprar los 10 Es imposible que te compres los 10 Probablemente te vas a comprar 2 Y vas a tener 10.000 dólares Y no se cuesta Lo más importante Es tener una muy buena relación Con el prospecto Por eso es tan importante Ser amable Dique Consultor Y no vendedor Porque la forma De que el gallo Se transforme En un tipo Un embajador tuyo Dentro de la empresa Es siendo No siendo vendedor Sino más bien consultor Porque te va a decir la verdad Es decir Oye Felipe ¿Sabes qué? Por ejemplo Ahora hace poco Me llamó Una empresa muy grande De acá de Chile Que es del mundo financiero Y me dijo Me dijo Puta Felipe Te llamo por teléfono Porque voy a salir A buscar plata Para el próximo año Al 2024 Y yo hablé Como ya hicimos pruebas Ya nos conocemos Yo le hablé de manera coloquial Así Puta Mira yo haría esto Esto Puta Por acá Va por acá Pero jamás Pero no le mandé Ninguna propuesta Como sea ¿Cecha? Entonces El gallo ahí Lo que está entendiendo Es que yo No le quiero O sea Que si le quiero vender Pues en realidad Lo quiero ayudar No vender Entonces Por lo tanto Lo dejo tranquilo ¿Cecha? Entonces Yo ya sé Yo ya lo tengo Lo tengo en estatus De conseguir Por ejemplo En mi mente O en el pipeline De Se está consiguiendo plata Y después Cuando ya se consiga plata ¿Qué debería pasar? Esperando orden de compra Y orden de compra A venta Y ahí cae Entonces Como Y acá esto es lo más importante A nivel conceptual Como Nosotros no sabemos Nunca vas a saber Absolutamente nunca Vas a saber Esa es una ley En qué día Y en qué hora Va a caer la orden de compra Eso no se sabe Es como una fruta Que cae en un árbol Cuando ya está madura ¿Cierto? Que uno nunca sabe Pero va a caer Entonces Como tú sabes Que va a caer Porque el gallo ya te dijo Si te voy a mandar La orden de compra Pero él tampoco sabe Cuándo la va a mandar Porque depende de compras Depende de no sé qué Del presupuesto Entonces El día exacto No se sabe Entonces La única forma De saber Y estimar Cuánta plata Vaya a vender Es tener Saber realmente Cuántos tipos Estás Esperando Orden de compra Y ese número Te va a decir Más o menos Cuánto vas a vender Y por eso es tan importante Matarlos No Para sacarlos Del pipeline Y más o menos Entender Cuánta plata Vaya en el mes Pero no se sabe Nunca demuestres Que es lo que habíamos conversado Nunca demuestres Que tienes hambre Nunca Stay cool Eres mega experto Y eso ya lo conversamos Cuando pase una semana Realice un seguimiento A la prospección Que es lo que habíamos hablado Cada 5 o 7 días Y sigue enviando Información de valor Pero que realmente Ayuda al prospecto A solucionar problemas reales Lo conversamos Entonces Si logras vender Y tener presupuesto Intenta contratar Un analista comercial Que realice este trabajo Y tú vas solo A las reuniones de venta O un Lo que habíamos conversado Un SDR Si Que cuando ya escalaste Por ejemplo Cuando partiste Con tu startup Y estáis solo Generalmente el CEO Por lo general El CEO Es el vendedor Cuando uno está partiendo Porque el que más conoce El producto El vendedor El que chutea el corner El chutea el corner Lo cabecea Lo celebra Lo cobra El director ejecutivo Pero en algún momento Si tú lograste vender 2, 3, 4 tickets Que te permitan Contratar a una persona Bueno Ahora Existen varios modelos Porque ahora Actualmente En el 2023 Aparecieron muchas Empresas de prospección Nosotros hemos probado Varias Y generalmente Por ejemplo A nosotros nos pasa Que como nuestro producto Es medio complicado Por ejemplo El lean building Es súper difícil de vender Y de explicar más encima Que el lean building La gente lo entiende No nos ha ido Tan bien con la empresa De prospección Pero no es porque Sean malas Sino porque hay Productos Y productos Con las empresas De prospección Nosotros creemos Que el know-how Y vender el neuromarketing Incluso fuera muy fácil No, el neuromarketing ¿Qué? Sí, pues ¿qué es? Entonces nosotros Tenemos el know-how Y lo tenemos adentro ¿Qué es? Entonces generalmente Nosotros formamos Analistas comerciales Lo formamos bien Le explicamos bien De qué se trata esto Igual la formación Toma caleta de tiempo Mucho tiempo Porque no es tan fácil Pero yo lo que aconsejo Es formar un analista Comercial adentro Que aprenda bien Bien el producto Y que mande mails Pero con esta Pero con esta metodología O sea Traspasar la metodología No vender de Vaya a vender A la vuelta No, no, no Teniendo la metodología Bien armadita Sí, pues manteniendo Manteniendo la metodología Porque esa metodología Lo que te va a permitir Es escalar Porque después Cuando tú tengas plata Lo que vas a hacer Es vas a contratar Hubstock Que hay el CRM Y más encima También tenés más plata Y podías hacer Inbound Es decir Podías crear artículos Para blogs Dentro de tu página web Y estos artículos Empiezan a atraccionar Empiezan a traerte Visita Y posibles Clientes ¿Cachai? La metodología Te va a permitir Es escalar No ser desordenado Entender perfecto Cómo atacar más clientes Cómo llegar Cómo tener De pasar de 100 mil dólares De 200 mil dólares De 500 mil dólares De un millón de dólares Y así Y no tan solo eso Sino que también te permite Medir los tiempos ¿Cuánto se demora Desde que lo contactaste Hasta la compra? ¿Pudiste tener Un seguimiento Y aprendizaje? Aprendizaje Sí, pues exactamente 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 Entonces La metodología Vaya entendiendo la curva La curva de compra Sí, la vaya entendiendo Mediblemente Sí, pues La metodología Lo que busca Es justamente Una metodología Que no sea desordenado Porque el desorden No te va a ayudar A ninguna parte O sea, la única forma Es medir 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 Y eso Y esta es una metodología Que te permite medir Saber A cuantos contactaste Quienes te pescan Quienes no Por qué decir Súper importante No hay nada No puedes optimizar Algo que no mediste Eso Nosotros lo tenemos Como mética O sea Nos dicen Quiero mejorar mi campaña Cuando nos contratan Y es como Ok Tenemos que medir tu campaña Para saber En qué está Qué está haciéndolo bien Qué lo está haciendo mal Y mejorar lo que lo está haciendo mal Pero si no medimos Yo puedo En base a mi criterio Y no necesariamente Eso va a ser efectivo ¿Sí? Sí, pues Exactamente Entonces medir 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 Y por sobre todas las cosas Mira Cuando uno se propone Facturar Esto Esta cosa es muy loca Pero nosotros Nos propusimos Facturar un millón de dólares Y llegamos ¿Por qué? Porque Lo propusimos O sea Lo pusimos Como un objetivo Como un objetivo real Queremos facturar Un millón de dólares al año Y lo midieron Sí, pues lo medimos Entonces Lo que hicimos fue Una cosa que se llama Embudo al revés Que a un millón de dólares Son 84 mil dólares por mes Y eso Esos 84 mil dólares Tú lo divides Por tu ticket promedio Y eso te va a dar La cantidad de clientes Que necesitas Activos Facturando Para facturar 84 mil dólares Entonces Si tu ticket Es de 500 dólares Por ejemplo Vaya a necesitar Un montón de clientes Entonces Ahí lo que uno Tiene que hacer Es básicamente Ahí uno Ahí uno Sí puede Mandar más 168 168 Entonces Ahí tú 168 clientes Comprando Normalmente Uno asume Que la venta Está en el 10 20% Del N máximo Significaría Que los 168 Sería el 20% De lo que Necesita alcanzar Que ya estamos Hablando de Y ahí tiene Lo primero que se me viene A la cabeza Es la operación O sea Tenéis que tener 168 clientes Contentos Ahí ya Sí o sí Tenéis que tener Una muy buena operación Es decir Un muy buen trabajo De El servicio El producto Tiene que estar funcionando A todo trapo Muy bien Y el customer success Tiene que ser impecable Entonces O sea Para tener 168 clientes Necesitáis A lo menos 800 A lo menos 840 contactos Contactados Para vender Los 168 Pensando que es El 20% Promedio Es el promedio Un 100% Como el 20% Sí Lo que pasa Después cuando Vais vendiendo Esos clientes Que se mantienen Activos Estaba permitiendo Mantener la operación Pero esto pensando Recuerden que Estamos partiendo ¿Sí? Entonces En el partiendo Necesitáis eso Y ahí entra Y ahí entra Otra métrica Que es el churn El abandono ¿Sí? ¿Cuánto abandonan? ¿Cuándo se mantienen? ¿Qué es la métrica Que tiene Netflix? ¿Cuántos suscriptores Mantienen? ¿Cuántos no llegan? ¿Cuántos antiguos Se fueron? Sí El churn Es súper importante Bajar el churn Es como Es clave Porque si el churn Es alto Significa que tu producto No es bueno ¿Sí? Que se te van Y eso significa El servicio que tenía dentro Tu customer success No es bueno El churn es clave También para mantener El MRR ¿Sí? Y ahí también El lifetime value ¿Se acuerdan Lo preocupado Que estaba Netflix Por el abandono Millonario De suscriptores Latinoamérica De dio sus últimas políticas? Es por esto Sí Porque estaba significando Que no tiene que ver Con el contenido Si no tiene que ver Con las políticas De la empresa Y cómo las políticas Afectaron la visión Que tenía la gente No es que el contenido De Netflix sea malo Es que las políticas Es cuestión de no compartir Que estén dentro De la misma casa Tú cambiáis un poquito El producto Y se te puede provocar Una fuga importante ¿Qué es lo que ocurrió Con Netflix? Lo único que cambió No van a poder compartir La contraseña Punto Eso es la política ¿Y qué ocurrió? Un millón de cuentas Un millón de cuentas Para afuera Chao Listo Y se acabó Y se acabó Perdieron un millón De suscripciones ¿Cuánta plata es eso? Sí Sí Entonces Eso también es una buena Observación Con respecto a que Hay que tener Harto cuidado Con los cambios En el producto Con tu sistema Con tu sistema De pricing El producto Si lo vayas ¿Cuánto? Un millón de suscriptores Por seis mil pesos Miren cuánto Cuánto en En platita ¿Qué se le fue? ¿Mensual? ¿Mensual? A nosotros nos pasó Una cosa bien Bien Que también hay aprendizaje Nosotros teníamos Un ticket En 2018 2019 Teníamos un ticket Determinado Un ticket promedio Un ticket Y ahora nosotros Tenemos un ticket Mucho más alto Y nosotros teníamos Clientes del año 2018 Que los manteníamos Con ese ticket Porque no le podíamos Cambiar el precio Llegó un momento Donde tomamos La decisión De decirles De reunirnos Con esos clientes Eran varios clientes Como de marca importante Pero con un ticket Muy chico Y tomamos la decisión De decirles Así como ya Le tenemos que decir Que ya este ticket Cambió hace 3 años Que se nos hemos mantenido Porque se lo mantuvimos Bueno Se fugaron Se fueron Porque Ellos compraron Con ese precio Es como que de repente Si tú vayas a comprarte Un Audi Y tú sabés Que los Audi Valen 30 palos Y de un día para otro Tú vayas Y de repente Te lo subieron Porque sí A 50 palos No lo vayas a comprar Por más que tenga Cámara incluida Que esto Que lo otro Es feature Muchos features Muchos features La percepción De precio Es súper importante Porque uno sabe Cuánto Cuánto vale Ese producto Y por ejemplo Nosotros le explicábamos Los features Esto, esto, esto Pero el gallo dijo No porque Este es mi presupuesto Ya no soy cliente tuyo Ya así está bien Entonces Eso también es súper importante Entender Que los cambios En el producto Y los cambios En el precio Pueden significar Fuga Por eso es tan importante Calcular la elasticidad De tu precio Y eso se puede medir De forma subconsciente Con una unidad T Se las dejo ahí Me retiro lentamente Tú puedes saber Que ojo Ojo Esta es la métrica Starbucks Starbucks midió Con el electroencefalograma Hasta cuánto Estaba dispuesto Una persona A comprar por un café Por eso siempre El café El precio del café De Starbucks Es pagable Pero no es barato Pero es pagable O sea estoy dispuesto A pagarlo Pero no es barato Y eso no tiene que ver Con que si me cuesta 10 lo vendo a 100 De hecho Por si no sabían Un café de Starbucks Hace 8 años Ya no sé cuánto cuesta Nada Lo siento Hace 8 años El café de Starbucks Costaba 130 pesos Pero el promedio El costo promedio De un café Era 1800 pesos Ahí no estamos Hablando que si me cuesta 10 lo vendo a 100 Y saco un 90 Tiene que ver Con la percepción Que la persona Está dispuesta a pagar Por tu producto Y servicio Que puede ser 10, 100 O una vez el valor O ninguna vez el valor De tus costos Porque tiene que ver Con la percepción Del precio ¿Cuánto está dispuesto A pagar una persona Por los frenillos? El frenillo de dientes ¿O cuánto está dispuesto A pagar una persona Por una consultoría SEO? ¿O cuánto está dispuesto A pagar una persona Por un estudio De neuromarketing? Entonces esa percepción De precio Se puede calcular No es difícil Que es una de las cosas Que nosotros trabajamos Dentro de la investigación De mercado En la elasticidad De precio subconsciente Temazo Algún día voy a sacar Un capítulo de podcast Sobre eso Aunque no puedo dar Dato y tip Lo que puedo hacer Es contarle Cómo funciona la metodología Porque obviamente Es caso a caso Porque no solo En la industria Sino también Tiene que ver Con tu tiempo Lo que comentaba Felipe ¿Sí? Ok Uno está acostumbrado A en la industria veterinaria Gastar cierta cantidad De lucas mensuales ¿Cierto? Pero si veo En una veterinaria nueva ¿Estoy dispuesto A gastar ese porcentaje Que tengo en mi cerebro En esa veterinaria Que tiene un mes? Probablemente no ¿Por qué? Porque es nueva Y a pesar que ya tenga Un presupuesto asignado No tengo la confianza En esa empresa Para gastar ese presupuesto Magia Oye Felipe Sé que tienes que irte Al dentista en estos momentos Espero llegue No, si estoy bien Estoy bien Perfecto Voy a cada dos cuadras Ya, perfecto Oye Gracias por tu tiempo Por tu experiencia Yo encontré Insisto Esa publicación increíble La conversamos Hay hartas métricas Hartos datos Súper interesantes Y creo que esto Independiente del año En que se publique esto Porque tengo podcast Como para hasta el 2024 Sirve Y se mantiene Se mantiene en el tiempo Porque es atemporal Esto es atemporal Porque es atemporal Es una metodología Sí Es una metodología Porque no hay No hay más herramientas De contacto Si es el mail Es el mail O el teléfono ¿Cierto? Bueno La carta también Podría llegar a ser ahora Mandarle una carta Sería actualmente Innovación Conversamos esto mismo Con Cristian Hernández Un amigo De Y una de las cosas Que hablamos Era que Imagínate Que es curioso Que Lo que antiguo Era mente normal Ahora es un diferenciador Antiguamente No existía el mail Y existían las cartas Por correo Uno tiene que irse Uno se tiene que ir Donde no están todos ¿Cierto? Nadie está mandando una carta Si tú mandas una carta Con un código QR Con un Imagínate Si tú le mandas una carta Con un código QR A la persona Y ese código QR Es un tela Tela es una herramienta Para hacer videos Para compartir pantallas Y tú le explicás Cómo solucionar El problema El problema Que él puede llegar A estar viviendo El gallo Te lo va a recontra Agradecer Porque O sea No hay nada más personal Que Una carta Si realmente Los negocios B2B Son en realidad Son negocios personales A menos que tu negocio B2B Sea un SaaS De 10 dólares ¿Cierto? Ahí yo te diría Que cambies totalmente La estrategia Y ahí la estrategia Es full Inbound Y es full Puta Por ejemplo Lo que hacen Todas las grandes Empresas de internet Es que es masivo Es masividad Entre menos masividad tengas Más personalización De tu proceso Debe ser Si un negocio B2B De 5.000 dólares Puta Una carta Está súper bien Entonces Como no hay No hay más líneas De contacto Uno tiene que buscar La forma De que esa línea De contacto Sea lo más Son las mismas De siempre O sea La carta El teléfono Y el mail El mail Bueno Es lo último Hace 20 años Pero no hay más No se ha inventado Ninguna otra línea De contacto Entonces La metodología Siempre va a ser La misma Es totalmente Atemporal Lo único Que va cambiando Son las formas Y ahí es donde Uno tiene que tener Harto cuidado De ser lo más Exquisito posible Si tu negocio Es grande Ahora si Exquisito Si tu negocio Es chico O sea Me refiero De tickets Chicos Uno ya Puede Digamos No ser tan Tan riguroso La metodología Aplica de aquí Al 2030 Y olvídate Ojo Que esto es súper interesante Lo que mencionas Una carta personalizada Tu encontrar Por ejemplo Donde están Las oficinas Comerciales De cualquier empresa En estos momentos Es googleable A ojos cerrados Y tú No necesitas Tener Nada personalizado Solo saber Nombre Cargo Dirección Y listo Y lo envías Y le va a recibir Y va a subir O sea Es sumamente fácil Hoy día mandar una carta Personalizada Porque sabe la dirección Y no tenés plata Para mandar una carta Certificada Anda a entregarla Tú La entregás En la recepción Le decís Hola Esto es una carta Para tal persona Si tú tenías Si tú tenías Tenías un negocio De 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 Tres mil dólares Obvio que La podías ir a entregar Tú Y son Diez mil dólares Tres Diez clientes Die envío Pégate el viaje Pégate un día Medio día Enviando cartas Por mano Si Y Lo importante Es que la carta Sea De alto impacto O sea Que el gallo Lo deje Totalmente loco Digo Esta La raja O sea Realmente me quiero juntar Con estos tipos Porque son Súper inteligentes Si Yo creo Que ahí está la clave Ser inteligente Creativo Pero con métodos Metodología Sin metodología Es desorden Y el desorden No es calar Totalmente Felipe Muchas gracias Por tu tiempo Si alguien Quiere contactarse Quiere hablar contigo Decir Oye Ayúdame con esto ¿Dónde te puedo contactar? Linkedin Felipe Morales Marambio Parece que hay otro Felipe Morales Marambio Pero yo soy el que aparece Como SEO Si ponen Felipe Morales Marambio SEO Ese soy yo SEO de Search Engine Optimization SEO Mi LinkedIn Aparece que trabajo En poste Que tengo revistas Que asesoro medio 24 horas Pautas Lo asesoro con contenido Hago capacitación Perfecto Felipe Muchas gracias Por tu tiempo Por la buena onda Por la disposición Espero te haya muy bien En el dentista Saluda a tu gatito Que pasó por ahí Y que divertido Que con temblor incluido Ya Miguel Que estés muy bien Y gracias por la conversación Todo día La pasamos bien Amigos Si les gustó este capítulo De podcast Compártanlo Si tiene un amigo Que le sirva esto Que tenga un startup Que tenga un B2B Envíale este capítulo Para que la comunidad Siga creciendo Muchas gracias Y nos vemos En un próximo capítulo De Negocios de Otro Planeta Nos vemos Chao 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 Chao